I don't listen to you and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here Oh yeah, oh yeah Hola mi nombre es Mia y hoy voy a hacer un review de esta arma So ya empezó el lag, como siempre Ok vamos a hacer este review, ya empezó So a ver si me dan chance De esta arma Esta en la principal, letalidad 10, capacidad de fuego 98, capacidad 30, movilidad 120, amigo de oro So vamos a ver como nos va So la fiesta ya empezó So esta arma si es letal, sin armor Si miran, ellos no traen armor So hay unos que traen metralleta y otros que traen otras armas más poderosas So esta arma si es buena para sin armor Si miran So como ya la tengo Pues se las estoy mostrando Gracias por el empujón amigo ¿Quién fue? Como que si apenas lo acabo de matar Bueno un saludo para Para Miguel Ahí está Ahí está mi brother Un saludo para mi brother Sharpie Un saludo para Axel Gracias por compartir Gracias por compartir Esta arma conmigo amigo Ahí está Él es mi hermano Sharpie Ay una torreta Ok se trae esta arma Hay que matarlo rápido Un saludo para Miguel Chawai Ahí está Nadie viene para acá So vamos Solo siento por el DJ Pero Está un poco lento Parece que tiene lag Oh oh Este es temido Oh So esta arma si es buena Les recomiendo que abran diario su regalo Ya les dije muchas veces Como reiniciar el juego Para los que son Android Que no tienen que esperar También tanto tiempo Oh oh Nice So si miren Tiene muchos bullets Muchos emos No tarda No Si pueden matar muchos Si no los matan Con esta arma Es más bien esta arma Para los de nivel bajo Que no tienen full armor Y si es cierto Con armadura Es difícil matar con esta arma Ahí está Wow nice Acá está mi brother So a los del clan Un saludo para los del clan Por hacer sus capas Y sus skins Si miran Se miran muy lindas Las skins Y las capas Especialmente cuando Lo matan a uno No trae capa No trae capa del clan Trae mi skin Muchas gracias amigo Vamos a ver la capa De ese amigo Nice No sé cual arma sea Oh ahí está Ahí está Este de que lado Aquí está Ahí está Ahí está El pollo 55 Nice Boom Suicidio Ay Me alcancé a liberar Una granada Oh no Ahí está Ahí está Se acaba el tiempo Ahí está Ahí está Mi brother Él también ya tiene El arma Wow Nice 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 gun My friend Ahí está Ahí estaba yo Ahí está Ahí está Aquí está mi brother Come on brother Saca tu arma Wow Oh no Oh una torreta Ahí está Nice Cuánto que me matan Me matarán Oh si alcancé a llegar Oh no Brother Saca tu golden friend Ok Ganó el amigo Pollo So como miren Se miren muy bonito Todos jugando Todos los del clan Invité a los amigos Del grupo de Pixel Gun 3D Español Para que se unieran No se unieron Ya se puso más pesado El lag Wow What? Oh my goodness Ok Esto es todo por ahora Amigos Los miro en el siguiente video Adios Como pueden volar De tanto lag Ni me miran la torreta Oh well Lag Sabes Lo Что... QuIVE